Mi mejor amigo es el niño más lindo del planeta y al que yo consideraba hace unos minutos, el niño más consciente de sus relaciones, consideraba, porque siquiera antes de mencionarle el tema, estábamos platicando y de repente le marca una morra para preguntarle algo de su trabajo, se mete a ver la foto y dice, wey, está bien buena, está bien bonita, no sé qué, y pues iba a ir a verla, sabes, de que para atender lo que tenía que hacer con ella de trabajo. Y yo volteé y le dije, wey, ¿tienes novia? No, reina, estás equivocada, no todos los hombres son iguales. Tú inconscientemente te los buscas iguales, tú inconscientemente tienes normalizada la patanería, el machismo, los bobos superficiales y los tipos de ego débil con los que tienes que aplicar estrategias de manipulación para que medio, entre comillas, te puedan parar. Pero en realidad estos son seres con grandes vacíos emocionales y un terror al abandono, con grandes conflictos de infancia que no han logrado resolver, porque una persona seria no actúa acorde a cuánto tú tratas de manipular. Resulta que hay un pibe con el cual yo me sentía muy atraída físicamente, porque la verdad que me parece un pibe muy atractivo, y empezamos a charlar, empezamos a tener buena onda, teníamos gustos en común, estaba muy buena toda la relación, qué sé yo, ping, buena onda, los dos, todo. Por cuestión, él tiene hijos, yo tengo el mío, entonces nos costaba mucho coincidir, por laburo, por los hijos, por las actividades, qué sé yo, como que nunca coincidíamos para vernos y encontrarlos. Lo que tiene de bueno, entonces el chabón que me dice, dale, buenísimo, cuando esté volviendo te aviso, cocinate algo y tomamos algo juntos en tu casa. Por Dios, que yo vi ese mensaje, fue como que, cocinate algo, me fui a dormir, o sea, si me hubiese dicho. Indignación total, mis compas. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, el día de hoy vamos a abordar dos temas bastante importantes. Por un lado, vamos a hablar sobre el tema de infidelidad, porque la fidelidad para un hombre es una elección. No es lo mismo una infidelidad masculina a una infidelidad femenina. Y con esto no estoy promoviendo que el hombre sea infiel. Recordemos que la red PIL, con respecto a la dinámica intersexual, es y siempre será una praxeología. No le preocupan los juicios de valor. Las cuestiones de cómo uno interpreta los datos presentados por la praxeología de la red PIL, como correctos o incorrectos, es un ejercicio de subjetividad y creencia personal. En esencia, la red PIL debería tratar siempre de lo que es, no de lo que debería ser, ni de lo que parece moral, inmoral o amoral. Lo que haga uno con los datos que agrega la praxeología de la red PIL y cómo interprete esa información depende totalmente de cada individuo. Es decir, cada quien es libre de tomar las decisiones, las elecciones que considere convenientes. Y por otro lado, vamos a hablar sobre el tema de cualificación. ¿Quién se tiene que cualificar con quién? ¿El hombre se tiene que cualificar con la mujer o la mujer se tiene que cualificar con el hombre? En la relación y en el matrimonio. Así es que antes de comenzar, mis compas, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! Y qué maldita decepción tras lo que está pasando con Tami, porque quiero suponer que al igual que yo, medio México en mujeres está teniendo ahorita como una crisis de ansiedad con su pareja, o no sé si solo soy yo. Mis compas, ¿recuerdan este evento que sucedió hace un par de semanas? Donde una tiktoker bastante famosa llamada Tami Parra, terminó su compromiso a causa de una supuesta infidelidad por parte de su novio Omar. Mis compas, habla mucho sobre esta solidaridad entre mujeres. Pero todos sabemos que esa solidaridad entre mujeres no existe. Sobre todo en la actualidad, donde todas las mujeres están buscando esta gratificación a corto plazo y atención, sin importar de qué forma la reciban. ¿Por qué digo esto, mis compas? Cuando Tami se encontraba en París con su novio y habían anunciado su compromiso, salió una mujer oportunista, casualmente creadora de contenido en esta página especial, a mostrar mensajes que tenía con Omar, donde estos mensajes sí estaban elevados de tono. Había este intercambio de imágenes. Pero aquí la pregunta es por qué esta mujer no le mandó estos mensajes antes de que ella se fuera a celebrar su compromiso a París. O le mandó estos mensajes después de haber regresado de Europa. La razón es bastante sencilla, mis compas. No hubiera tenido el mismo nivel de ruido, de atención, el hecho de que le hubiera entregado, entregado dicha información en México, haberle entregado esta información en París. Y reitero mi pregunta, ¿dónde queda esta solidaridad entre mujeres, mis compas? Estamos hablando de una supuesta infidelidad, mis compas. Porque un hombre que decide ser infiel no se anda mensajeando por seis meses intercambiando fotografías. Un hombre que es infiel es infiel y no deja rastro alguno. Porque como lo he dicho en otros videos, a la mujer no le importa que el hombre sea infiel. Lo que sí le preocupa y sí le importa es que el hombre no la avergüence en su círculo social. Y esto fue lo que hizo Omar. La avergonzó con su familia, con su círculo social y con su comunidad en redes sociales. Porque ambos realizaban contenido juntos. Y tenían varios negocios o emprendimientos juntos. Y esto me llega a un segundo punto, mis compas. Existe esta falsa creencia donde hemos escuchado a los hombres decir, ¿sabes qué? Yo nunca, nunca haría negocios con un hombre que le es infiel a su esposa. Mis compas, si esto fuera cierto, estos hombres estarían descartando al 99.9% de los hombres exitosos. Es decir, de hombres que pertenecen a este 10% de los hombres. Y les voy a decir una cosa. Yo, el Dr. Contreras, sí haría negocios con un hombre que le es infiel a su esposa. Siempre y cuando el punto mental de origen de este hombre sea perseguir la excelencia. Que sea un hombre que no siga conectado a esta narrativa de Disney. Que siga pensando que la razón por la cual persigue la excelencia es para hacerle la vida más sencilla a una mujer. Es decir, su punto mental de origen es la mujer. Porque recordemos que la mujer nunca es nuestra, solamente es nuestro turno. Si un día esta mujer se levanta y decide terminar su matrimonio, a este hombre se le va a derrumbar el mundo. Y esto me va a afectar a mí de forma directa en mi negocio. Y hay que ser egoístas, mis compas. Porque normalmente estos hombres suelen involucrar a su esposa en el negocio. Y recordemos que la mujer es vengativa. Así es que va a buscar hacerle la vida imposible a este hombre. Lo va a buscar afectar de todas las formas posibles. Y por lo tanto, me va a afectar a mí de forma directa. Por otro lado, yo sí haría negocio con un hombre que le puede ser infiel a su pareja o a su esposa. Pero su punto mental de origen es perseguir la excelencia. Y persigue la excelencia para él, no para la mujer. Y que no involucra a su pareja o a su esposa en sus negocios. Porque sé que si se llega a presentar un divorcio, no le va a afectar de la misma forma que le afectaría poniendo a su esposa en un pedestal. Y esto lo vemos con el caso de Tami. Creaban contenido juntos. Se terminó la relación. Tenían varios negocios o emprendimientos o proyectos juntos. ¿Y ahora qué sucede? Todo ese tiempo, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo se va a la basura. Pero continuemos. Esto me llevó a preguntarle a los hombres en los que más confío en mi mundo sobre este tema. Y no sé si decepcionarme, pero es que no me siento tan sorprendida. ¿Qué está pasando? Que yo creo que es algo que siempre ha pasado, pero no se había hablado. Mi mejor amigo es el niño más lindo del planeta y al que yo consideraba hace unos minutos el niño más consciente de sus relaciones. Consideraba. Porque siquiera antes de mencionarle el tema, estábamos platicando y de repente le marca una morra para preguntarle algo de su trabajo. Se mete a ver la foto y dice, güey, está bien buena, está bien bonita, no sé qué. Y pues iba a ir a verla, ¿sabes? De que para atender lo que tenía que hacer con ella de trabajo. Y yo ahí volteé y le dije, güey, ¿tienes novia? Me dice, ahora resulta que no podemos ver ni hablar con ellas. Ese no fue el contexto, güey. El contexto es que antes de decirme eso, el vato me estaba diciendo que la morra está bien buena. Es que el pedo no es realmente que ustedes quieran andar de cabrones. Ese no, creo que ese no es el pedo. El pedo es que seas un cabrón y que decidas estar comprometido en una relación. Y estaba recapitulando en mi cabeza que el domingo pasado estaba con otro de mis mejores amigos. Una persona que también considero de los güeyes más inocentes, lindos y románticos. El vato decidió lanzarse con una morra porque sentía la conexión de su vida y la quería de novia. Se le declaró todo precioso. Salimos el fin de semana y conoce a mi mejor amiga. Y ya que la dejamos en su casa, me dice ¿Me organizas una cita para que salgamos los tres? Yo no había recapitulado este pedo hasta que está pasando todo esto de Tami. Güey, ¿qué pedo? Yo soy una de las morras que apoya mucho el pedo de no todos los hombres son iguales, güey. Me quedé... ¡Mis compas! La naturaleza del hombre es buscar acceso limitado a sexo ilimitado. Van a existir hombres que van a decir Yo nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia le sería infiel a mi pareja. Pero seamos brutalmente honestos. Los hombres que dicen esto son hombres que no tienen opciones, que no pueden ejercer sus opciones. Porque, nuevamente, seamos brutalmente honestos. No vamos a saber si un hombre es realmente fiel hasta que no tenga acceso a las mujeres más bellas y atractivas del mundo. El día en que vamos a creer que un hombre es realmente fiel es cuando a un hombre se le pongan 20 de las mujeres más atractivas del mundo y él le diga a cada una de ellas que no va a tener relaciones con ellas porque él es un hombre fiel. Hasta ese momento el hombre puede decir realmente soy fiel. Y aún así, aunque el hombre decida ser fiel, existe el contenido para adultos. ¿Y por qué este contenido nunca va a desaparecer? ¿Y por qué es consumido por tantos hombres? Incluso por hombres casados. ¿Por qué es una forma de ejercer su naturaleza como hombres de tener acceso ilimitado a sexo ilimitado? Así como la hipergamia no perdona y la hipergamia forma parte de la naturaleza de la mujer, el hombre por naturaleza busca acceso ilimitado a sexo ilimitado. Si eres un hombre que trae suficientes o demasiadas cosas a la mesa, la mujer no va a tener ningún inconveniente en compartir a estos hombres. Mis compas, y esto lo vemos todo el tiempo. Recordemos qué es lo que sucede en el Tinder. El 100% de las mujeres le da like o match al 4.5% de los perfiles dentro de la aplicación. Las mujeres están saliendo con los mismos hombres. ¿Y qué sucede con estas mujeres que salen con hombres casados? Ellas nos pueden decir yo no sabía que ese hombre era casado. Pero recordemos que la mujer suele estoquear al hombre. Lo investiga por todos lados antes de salir con él. ¿Por qué razón? Porque la mujer siempre va a buscar verificar o garantizar que el hombre es quien dice ser. Si es que las mujeres saben que estos hombres están comprometidos o están casados o se encuentran dentro de una relación, pero no lo van a admitir porque a la mujer no le gusta sentirse avergonzada. Y no estoy diciendo que todos los hombres van a ser infieles porque siempre existen casos únicos y especiales. Y recordemos que la excepción no hace la regla. Quede. No le quiero preguntar ni a mi papá porque siento que ya no me va ni a sorprender la respuesta. Es un hombre que tengo en un pedestal no lo quiero tumbar de ahí ya basta. Este es un mensaje para todos los vatos que de verdad no pueden practicar este rollo de la fidelidad y de verdad ser conscientes de que están con la mujer que quieren. Porque la verdad es que todos se dan cuenta al final de que perdieron lo que más amamos. Sí, 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 sí. Si no quieres tener una relación estable en este momento sé honesto. Creo que ya hay bastantes morras con la mentalidad suficientemente abierta para decir no tengo pedo en que tengamos una relación abierta. Muchas güey. No enganches mis compas en eso estoy completamente de acuerdo. Si eres un hombre que trae suficientes cosas o demasiadas cosas a la mesa la mujer no va a tener ningún inconveniente en compartirte. Y la mujer no te va a ser infiel incluso si tú decides salir con otras mujeres porque recordemos que cuando la mujer siente un deseo genuino hacia un hombre no tiene ojos para otros hombres. Es decir, te va a ser fiel aunque tú quieras ejercer tus opciones. una morra con palabras bonitas y con promesas a una relación formal cuando no es algo que quieres, güey. Últimamente ustedes se quejan mucho de nosotras pero qué pedo con esto, cabrón. No, reina, estás equivocada. No todos los hombres son iguales. Tú inconscientemente te los buscas iguales. Tú inconscientemente tienes normalizada la patanería, el machismo, los bobos superficiales. El clásico ched. Mis compas, las mujeres le perdonan todo al clásico ched. Durante sus veintes, ya en sus treintas es una cosa totalmente distinta porque cambian las prioridades de la mujer. Ahora están buscando a su hombre simp proveedor que les pueda brindar una estabilidad económica y financiera a largo plazo. Pero a este hombre simp le van a imponer sus estándares y reglas para poder tener el privilegio de salir con él, con ella. Y los tipos de ego débil con los que tienes que aplicar estrategias de manipulación para que medio, entre comillas, te puedan parar. Pero en realidad estos son seres con grandes vacíos emocionales y un terror al abandono. Con grandes conflictos de infancia que no han logrado resolver. Porque una persona seria no acorde O solamente son hombres que quieren ejercer sus opciones. Tú acorde a cuánto tú tratas de manipular la situación. Con una persona seria las cosas fluyen y te va a tratar con respeto desde el día uno. Y eso es lo que a mí no me gusta de este llamado contenido alto valor. Que te hace creer en una regla general cuando más bien se trata de un patrón. Un patrón que tú tienes normalizado. Un patrón que tú inconscientemente buscas. Pero como crees que todos son iguales, se te hace creer que depende únicamente de ti en que te construyas una coraza mal llamada amor propio. Y a diferencia de estas chicas que dan consejos por videos, yo no hablo de forma empírica. Yo hablo porque estudio la psique humana. Porque estudio psicología. Y porque los patrones inconscientes te llevan a creer que esa es la norma de la vida. Esto se llama profecía autocumplida. Y si una persona no te trata con respeto, si un tipo es un tacaño, si un tipo es un machista, eso tiene que ver con él, no contigo. Es porque estás escogiendo mal. Y justificas tus malas decisiones con la creencia de que es que todos son iguales. Pero bueno, me queda un largo trabajo por hacer por acá. Comí una secuencia con un flaco que estaba conociendo, que estaba conociendo. Resulta que hay un pibe con el cual yo me sentía muy atraída físicamente porque la verdad que me parece un pibe muy atractivo. Y empezamos a charlar, empezamos a tener buena onda, teníamos gustos en común, estaba muy bueno toda la relación, qué sé yo, ping, buena onda, los dos, todo. En cuestión, él tiene hijos, yo tengo el mío, entonces nos costaba mucho coincidir por laburo, por los hijos, por las actividades, qué sé yo, como que nunca coincidíamos para vernos y encontrar. Lo que tiene bueno esta persona es que es muy espontánea, entonces surge un plan, me lo tira y si yo estoy disponible para hacerlo, me engancho y si no, no. Cuestión, hasta ahora no coincidimos nunca, salvo una vez que podíamos coincidir, yo estaba laburando, salía y tenía toda la tarde libre, pero se me complicó, tuve un par de cosas para hacer. Él me sugirió un plan al cual yo le dije que sí porque estaba re buena la idea de acompañarlo a un lugar y en el camino irse dando unos mates y charlando para conocernos porque nunca nos vimos en persona. Cuestión, a mí se me complicó, no llegaba al horario de encuentro y le mando un mensaje y le digo, mira, no llego, no quiero clavarte, anda vos, porque él tenía que ir sí o sí a ese lugar. Anda vos, hace tus cosas tranquilo y nos vemos después. De última, cuando vuelvas más tarde, nos juntamos y nos tomamos. a esto, él al otro día tenía que viajar a la madrugada, entonces tampoco podíamos quedarnos hasta muy tarde. Entonces el chabón que me dice, dale, buenísimo, cuando esté volviendo te aviso, cocínate algo y tomamos algo juntos en tu casa. Curo por Dios que yo vi ese mensaje fue como que Dije, ¿qué? Cocínate algo. Me fui a dormir, o sea, si me hubiese dicho, dale, buenísimo, cuando esté volviendo nos pedimos una pisita y tomamos una cervecita, tranqui. Me hubiese encantado que diga eso, pero cocínate, ¿algo? Agasajame. Al otro día le mando un mensaje y le dije, che, perdón, me quedé re dormida porque le clavé el visto, o sea, vi ese mensaje y me quedé media como descolocada, me acosté a dormir y al otro día le pedí perdón porque no le respondí, que tengas un buen viaje, o sea, no nos vimos, no coincidimos, sigo sin conocerlo en persona, o sea, no lo... Chabón, no me contestó más, no me contestó más, tipo para mí... Porque es un hombre que tiene opciones y aquí este hombre no le pidió gran cosa a mis compras, pero recordemos que en la actualidad tener actos de servicio con un hombre son kriptonita para la mujer. A mí se ofendió, no sé, capaz que no cumplí con sus expectativas de mucamita. Entiendo. Se ofendió, no me escribió más, no me contestó. Oh, bandera... Porque es un hombre con opciones. Roja todo mal acá, ¿eh? Yo no sé, boludo, que... No lo conozco, o sea, yo quiero que quede claro esto, yo no lo conozco, no lo vi en persona nunca. Yo de pedo le cocinó a mis amigos, o sea, tengo una amiga hace 15 años y recién ahora, hace poquito, le hice un asado, como para que vos te dé una idea, de que a mí no me engancha nadie con la cocina, no, no, me encanta, ¿eh? Amo cocinar todo, pero... ¿Primera cita? O sea, se arranca la primera vez, imaginate a la semana, o sea... Yo la verdad que no tengo ningún drama, o sea, está perfecto, cada uno es como es, pero... No puedo entender que una persona pretenda o crea que alguien le va a cocinar en la primera cita, o tuvo la... Si es un hombre que tiene opciones, claramente, si le van a cocinar en la primera cita, y estoy 100% seguro que este hombre le marcó a otra mujer que sí estaba dispuesta a cocinarle. Así de sencillo. Suerte de encontrarse todas minas que, con tal de levantárselo, lo hacían, o no sé, no tengo, la verdad que no tengo ni idea, capaz que él está acostumbrado a eso, y se chocó con una que ni en pedo. Ahora te quiero aclarar, yo a él le dije, yo, mirá, no busco pareja, no busco enamorarme, acá no vale enamorarse, flaco. Venite comido, venite cenado, bañado, cociname, cociname, cociname. Bueno, solamente, bueno, aquí está hablando solamente de tener este acceso sexual. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Mis compas, eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. Gracias. Gracias.